Mimimimimigala Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim que habitarás hasta el día en que te mueras. Mi voz podría ser falsa, tu sentido del oído podría ser falso, hasta donde tú sabes podría ser un cerebro en un frasco precisamente estimulado por impulsos eléctricos para creer que estás escuchando un podcast, pero esta experiencia innegable de escucharme y pensar es la única prueba que necesitas para saber que existes. Pero esto no es prueba del yo, al menos mi experiencia sensorial no es prueba de que yo soy José Luis, el muchacho de Amatlán que graba un podcast desde su casa a media pandemia, ni siquiera es prueba de que soy un ente separado de todos los demás, extraño y decadente en un universo de interacciones físicas ajenas a mí, y si así fuera, ¿por qué en un universo de interacciones físicas ajenas a mí tuve que habitar un solitario sueño en primera persona? Ese es el problema duro que le dicen, el de la conciencia, porque cualquier explicación que le demos proviene desde la conciencia misma, es un poco como tratar de estudiar las propiedades físicas del agua sumergidos en ella. Nuestras especulaciones más informadas sugieren que esta historia sin fin que habitamos es un proceso de integración de la información que captura nuestros sentidos, o sea, el tacto siente la textura del pan, el olfato percibe el aroma del jamón, el gusto capta el sabor de la mayonesa, la vista confirma que hay dos panes y un jamón entre mis manos, y al integrar toda esa información en el centro de operaciones que es mi cerebro, la experiencia en primera persona es, ah huevo, me estoy comiendo un sándwich. Este es solo una teoría que el neurólogo Christoph Koch le llama la teoría de la información integrada, su idea es que como somos primates rodeados de estímulos, necesitamos seleccionar y organizar estos estímulos para generar un modelo del mundo que nos sirva para sobrevivir en él, pero no basta con un modelo tridimensional del mundo, porque no habitamos un mundo tridimensional, nos movemos, más bien caemos sin paracaídas y sin frenos a través del tiempo, así que necesitamos un modelo del mundo en cuatro dimensiones, se podría decir que habitamos en historias, o que generamos historias para darle sentido al universo que habitamos, y entre más compleja sea la realidad que habitamos, más compleja debe ser la historia que generamos para sobrevivir en ella, porque un primate solo debe saber de comida, de predadores y su tribu, pero un diplomático mexicano del siglo XIX debía saber de comida, de predadores y su tribu, pero además de bicicletas generales y esferas de influencia. Con el tiempo hemos logrado aislar las zonas del cerebro que se iluminan cuando somos conscientes y que se apagan cuando estamos inconscientes, hemos localizado los modelos neuronales relacionados con ideas y grupos de ideas y cómo unos grupos interactúan con otros grupos, pero hasta la fecha esta es una ciencia de correlaciones, sabemos el cómo y el qué, pero no el por qué, y aquí es donde el reduccionismo materialista de nuestra civilización topa con pared, porque el mito fundacional de Occidente es que existimos como individuos aislados en un universo extraño a nosotros, productos de un Big Bang indiferente, habitando un universo en decadencia que se expandirá sin fin hasta que la materia misma sea imposible y no quede ni un alma para cantar nuestras aventuras, y la neta, qué triste, pero supongamos que es verdad, no más por el puro argumento, supongamos que el mito fundacional de esta triste civilización enferma es verdad, hace 14 mil millones de años, no preguntes cómo, tiempo y espacios se expandieron de forma tan violenta que toda esa energía se condensó en partículas y patrones que resultaron en las leyes de física, el modelo estándar, esas leyes de física acomodaron a las partículas en átomos de helio e hidrógeno, las aglutinaron en estrellas y en sus vientres cocinaron los átomos más pesados de los nuevos elementos, nació la química, ya podemos hablar de conciencia, yo creo que todavía no, luego la física y la química crearon planetas alrededor de las estrellas y en uno de ellos, que sepamos, por pura prueba y error del largo azar surgieron moléculas complejas que al interactuar con otras moléculas complejas, obtuvieron los medios para recolectar nutrientes de su medio ambiente y reproducirse, nació la vida, ya podemos hablar de conciencia, quién sabe, porque luego de infinitas mutuaciones aleatorias nuestras células de esta vida podrían recolectar información de su medio ambiente y modificar sus comportamientos de acuerdo a la información de su medio ambiente, aquí ya podemos hablar de percepción, yo creo que sí, pero podemos hablar de conciencia, quién sabe, qué tal si la percepción es un poco más compleja, qué tal si además de vista tiene olfato, qué me dices de un reptil, que además tiene tacto, oído y un primitivo cerebro que regula sus procesos internos, aquí ya podemos hablar de conciencia, qué me dices de un mamífero, tiene los mismos sentidos pero son más precisos y además posee un sistema límbico, que convierte los estímulos a su alrededor en neurotransmisores que le hacen sentir emociones, así que ahora actúa de acuerdo a los estímulos de su exterior pero también de acuerdo a los estímulos de su interior, aquí ya podemos hablar de conciencia, qué me dices de un primate, nada fancy, un mono aullador, que además de sistemas sensoriales extremadamente precisos y un sistema límbico, encima de ese tótem de cerebro tiene una corteza en la que almacena el conocimiento de lo que no está en el mundo físico con él, lo que le permite recordar caras y símbolos, asignar significado a las cosas, organizarse en tribus, que actúa de acuerdo a los estímulos en su exterior pero también de acuerdo a los estímulos en su interior y de acuerdo a los estímulos en el interior de otros miembros de su tribu, aquí ya podemos hablar de conciencia, qué me dices del ser humano, qué nos hace tan especiales, apenas un 2% de diferencia genética tenemos con los chimpancés y se trata principalmente de genes que regulan el ritmo de reproducción de las células del cerebro, básicamente efectuamos el mismo proceso pero con más capacidad, pero ese 2% fue suficiente para darnos lenguaje, guerra, religión, arte, política y el internet, y si lo piensas todo este cuento tiene algo de sospechoso, verás yo no creo en mí mismo porque entre más lo pienso esta noción del yo cada vez tiene menos sentido, porque el yo que habito, mi nombre, mi profesión y los números del internet y del banco es sólo información, surge de la información integrada del recuerdo de mis experiencias sensoriales, pero qué son las experiencias sensoriales, cuando te veo yo no te veo, cuando te veo la radiación electromagnética emitida por el sol rebote en la materia de tu cuerpo y de todo ese espectro sólo un diminuto rango entra en contacto con las moléculas fotosensibles de mis ojos, que emiten señales eléctricas que mi cerebro interpreta como una excitación de las neuronas de una zona del cerebro que la biología y la costumbre han identificado bajo el símbolo de, ah ya vi ese güey, cuando te escucho yo no te escucho, la materia de tu cuerpo hace vibrar el aire que alcanza un fino mecanismo de cartílagos en el interior de mi oído, que interpreta una diminuta porción de esas vibraciones en señales eléctricas que excitan una porción de neuronas en mi cerebro que es interpretada por los indescifrables puentes de la mente y el cuerpo como, ah ya escuché ese güey, y al final podrías decir ya es sólo materia y energía, pero hasta el reduccionismo materialista más desangelado pierde el punto, la materia misma es una ilusión de la carne, como ves, la materia que le da forma a la conciencia es un truco de la conciencia misma, no creo ni en mí mismo como cosa separada del mundo porque no existen cosas en el mundo, lo que identificamos como materia es sólo un orden de átomos, átomos que consisten principalmente de espacio vacío, cargas eléctricas en estado de indeterminación cuántica que sólo se manifiestan en función de las otras cargas eléctricas en estado de indeterminación cuántica, espacio vacío en probabilidad coordinada, que nuestro sentido del tacto interpreta como una fuerza uniforme que simula un cuerpo sólido al que sin tocarlo tocamos y decimos esto es real, tú no vienes de fuera, tú naciste en este planeta de sus procesos, tú eres un proceso del planeta así como este planeta es un proceso del sistema solar que es a su vez un proceso de la galaxia y así y así, pero este universo de luces y procesos es sólo una vibración constante, sólo energía y frecuencia a merced de las leyes de la termodinámica, pero algo pasa, algo pasa en los confines más recónditos de la entropía que de vez en cuando entre sus oscuros procesos la complejidad surge y a veces casi nunca en lugares tan raros como esta canica azul que habitamos la complejidad estalla, pero viene de dentro, venimos de dentro, somos ese proceso constante y sin límites, nuestro cerebro de chango que sobrevivió identificando patrones durante miles de años lo segmenta, lo divide en cosas, pensamientos, personas, pero hasta la materia misma de este trémulo, bulbo de temor y sueño está organizada por instrucciones de nuestro ADN, que más allá de la molécula que lo contiene es sólo información, el ADN que te da forma es sólo información, información puesta en lento proceso de ciegas iteraciones por el mismo estallido que le dio origen a todo, tú eres el Big Bang, tú eres esa información puesta en movimiento y al interpretar la realidad le das forma al mundo, me da mucha mucha risa el pensamiento misántropo de las tristes almas del internet que dicen que los seres humanos somos el virus, como si fuéramos invasores de este planeta cuando en realidad somos producto y parte inseparable de ella, es como sentirte invasor de tus propios huesos, ay este pobre esqueleto, también que estaba sin mi carne que los envuelve, no amigo, tú eres la vida del planeta y si lo llevamos hasta sus últimas consecuencias, esta película en primera persona que vives es la percepción del universo mismo, a través de tus ojos y oídos, escuchando nuestros podcast y ahora mismo a mis perros, y la verdad es que es un honor tenerte aquí en mi audiencia señor universo, el problema de la conciencia por más que le damos no parece tener solución ni en la física, ni en la química, ni en la biología, en el siglo 19 teníamos el mismo problema con el electromagnetismo que no podíamos explicarlo por ningún medio físico, así que se convirtió en una constante universal, en una fuerza fundamental del universo, quizá es momento de ver a la conciencia en el mismo lente, explicarla en sus propios términos, como una constante universal de esta realidad que habitamos, pero si la conciencia es en verdad uno de los fundamentos del universo, eso significa que pues da, es universal, y así como la gravedad que hace que caiga la manzana no es distinta de la gravedad que une a la tierra y a la luna, del mismo modo, amigo, tú que me escuchas, tu conciencia y la mía son la misma, porque es la única que hay, yo no creo en mí mismo, porque a veces cuando estoy en completa soledad, cuando estoy en completo silencio, todo lo demás me parece falso, el mundo se me revela como una ilusión y lo único real que me queda, es esta certeza de que yo soy la sustancia eterna del universo, jugando a ser yo, para qué, sabrá Dios. Gracias por ver el video.